Yo no tengo... el fin de semana de carnaval, Maru termina ese domingo y las clases empiezan el lunes, o sea que no coincide. Pero lo primero que te quiero decir es que yo no tengo ninguna duda que las clases... Coincide temporalmente, me refiero. Con respecto a tu pregunta específicamente, yo no tengo ninguna duda que las clases tienen que volver. Lo que tenemos que discutir es cómo vuelven las clases, pero las clases tienen que volver y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. No hay ninguna otra cuestión más importante para nuestro gobierno que las clases efectivamente vuelvan. Yo no tengo ninguna duda que las clases tienen que volver lo antes posible, que el año pasado fue un año muy complejo, que los chicos y chicas de Argentina no están en condiciones de tener un año como el que pasó, y no están en condiciones de perder, de pasar un solo día más lejos de las aulas, lejos de la posibilidad de ir a la escuela, dejo de la posibilidad de tener contacto con sus maestros, dejo de la posibilidad de aprender. Porque me parece que si hay una cuestión que es prioridad en la Argentina, sin ninguna duda, esa tiene que ser la educación y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos a ver que las clases efectivamente vuelvan lo antes posible. La discusión tiene que ser cómo vuelven lo antes posible, cómo vuelven el 17 de febrero, pero tienen que volver.